Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Fabi y te doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. Si oyen un poquito de eco es porque el día de hoy estamos en una ubicación diferente aquí en casa y es que me tuve que venir al comedor porque el video que les traigo el día de hoy requiere de muchísimo espacio, así que vamos a comenzar. Y bueno, ya terminé de acomodar todas las cositas aquí en la mesa. La verdad es que ocupan bastante espacio, pero no importa porque lo amerita. Y bueno, quiero comenzar platicándoles que Natura me envió todos los tonos de base de la que fue el lanzamiento en ciclo número 5, la base mate power y powder. Espero haberlo pronunciado bien. Básicamente es polvo en inglés. Y bueno, justamente porque su acabado es así, como si tuvieras polvo compacto en la cara. Promete un acabado mate, una duración bastante prolongada, hasta de 24 horas. Claro, nadie se deja una base tanto tiempo, pero considero que es una promesa bastante buena para una base. Y bueno, prácticamente esta vino a reemplazar la base mousse que teníamos en revista, entonces ya no la vas a encontrar. De por sí, honestamente, no teníamos muchos tonos en esa base. Y esta, que aparte de que es una nueva fórmula, pues trae muchísimos más tonos, no como la HD, pero considero que está aceptable en lo que las personas van probando esta base. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente a este momento que tú estás viendo este video, la reseña, la demostración de los tonos ya debe estar aquí en mi canal o en mis redes sociales por ahí compartiéndose todos los swatches de los tonos que tengo. Y ahora sí, nos vamos a ciclo número 6, que es prácticamente todo lo que me mandaron. Todo lo que está aquí es de ciclo 6. Recuerden que ciclo 6 es el especial del Día de las Madres y Natura nos arma unos kits que no podemos dejar pasar porque la composición del kit, aparte de que es una edición especial, tiene un precio muy conveniente para poderlo adquirir y es ideal para poder hacer regalos en esta temporada del Día de las Madres. Entonces, tengo aquí mi revistita de lo que son exclusivamente los regalos para ver qué es lo que Natura me mandó. De entrada les cuento que este perfume de esencial no venía en las cositas que me mandó Natura, pero quienes ya conocen este perfume exclusivo, viene en su versión pequeñita de 40 ml, ideal para traerla en la bolsa o llevarla en la maleta cuando viajes. Trae una cremita y unos jabones y tiene un precio bastante accesible de $875 pesos, casi lo que nos costaría solo el perfume, pero trae la crema y los jabones. Entonces, considero que es excelente precio. La siguiente, el siguiente kit de regalo que aparece aquí en nuestra revista es el perfume Luna Viva con nuevos, con jabones en el mismo aroma. Ese tampoco me lo mandó Natura, pero no se preocupen porque este esencial tampoco me lo mandó Natura, pero no importa, yo soy la más feliz. No se preocupen, yo sigo con optimismo. También lo vamos a encontrar a promoción, ya ustedes saben que estos exclusivos son garantía de sofisticación en su aroma y una gran durabilidad de hasta por 8 horas. Pero este sí, este sí lo tenemos, el lado divertido de Natura me lo mandó, me mandó el humor mío primero con un bolso y ya lo tengo por aquí. Así es como tenemos el perfume, tenemos por acá el gel desodorante y un gel de baño, acá está en español, un jabón líquido con partículas iluminadoras. La mayoría de ustedes yo creo que ya conoce este perfume, este es un clásico, es el favorito de muchas personas. Yo en la particular en su momento me gustaba, pero muy poco, me gusta más el rosa, pero oigan, esto, esto grita vacaciones, esto grita vámonos a la alberca, vámonos a ponernos short porque ya empieza a hacer calor y de hecho ya tengo mucho calor. Este es el jabón, ok, este también tiene partículas iluminadoras y este es un gel hidratante iluminador corporal. Vamos a probarlo, por qué no, ya estamos aquí. Vamos a aplicar poquito, ahí se alcanza a ver. Oigan, disculpen la iluminación, pero es que tuve que venirme a esta parte de la casa para poder tener más espacio y poderme desplazar mejor. Ahí está. Ay, qué rico huele y, ok, tiene bastantes partículas doradas. Espero que se pueda apreciar como yo quisiera que se aprecie. A ver ahí. No sé si se va a alcanzar a ver. Ojalá que sí, oigan, pero sí es bastante como glitter. Unas partículas muy chiquititas, pero al fin un poquito de glitter. El siguiente regalito que tenemos por aquí se llama dulce diversión y se trata del bodysplash humor propio. Ya me iba a adelantar y no les mostré el bolso. Estoy tan emocionada que quiero acabar con esto porque tengo tantas cosas que mostrarles, pero bueno, así es como se ve el bolsito. Se me hace lindo, se me hace sencillo. Les voy a ser bien honesta, pero oigan, este tipo de bolsos luego los andamos comprando en Shein porque nos llama la atención. Entonces mejor agarren su kit. Ya van perfumadas, iluminadas y pues bien, oliendo bien rico. Y miren, la bolsita está así. Por ahí voy a estar haciendo unas fotitos porque se me antoja así como para un outfit. No sé, para ir a tomar un café. Yo qué sé. Algo se me ocurrirá y la verdad me encanta, me encanta la forma. Se me hace divertido. Ahora sí pasamos con el bodysplash. En esta versión que, oigan, qué bonito está este envase. Me encanta porque no es transparente. ¿Saben a qué me recuerda el plástico de esta botella? A los globos que son como metálicos. Así se ve, como si fuera un globo metálico en rosa. Y bueno, aparte este aroma sí me gusta. Vamos a ponernos. Alcancé a ponerme la cara. Eso no lo hagan, ¿ok? Este bodysplash como es la misma presentación en cuanto a la botella del lanzamiento que tuvimos en unos ciclos atrás del perfume de Liberta. Este trae exactamente el mismo aroma que el perfume, pero pues la duración es como menor porque la concentración de la fragancia es más reducida. Pero es ideal para reaplicarlo en cualquier momento del día que queramos. Solo no te lo pongas en los ojos. Me encanta como huele. Amo este aroma. De hecho, este me gusta mucho más que este rojo. Cuéntame si eres de mi team o prefieres tú el rojo. El siguiente kit que tenemos aquí en esta revista es el que se llama Explosión Cítrica y se conforma del perfume kayak clásico. Y tenemos también un jabón líquido exfoliante corporal. Tenemos una crossbody y una crema corporal refrescante para el baño. Y ese también lo tenemos. Tenemos por aquí el crossbody del kit de kayak. Viene la cinta bastante larga. Si te la pones de lado, pues apenas llega a una buena altura. Para alguien como que muy alto. A lo mejor a alguien un poco más alto que yo le queda súper bien. Así es como se ve. Es de tela y viene por adentro en forro. Esta tela es como una tela bondeada. No sé si ubiquen ese término de la tela, que es así como esponjadito. Así agregue el perfume, que es este perfume clásico. Vamos a abrirlo rápido. Ya rompí la caja en mi modo desesperante. Este es un perfume cítrico floral moderado y así es como se ve. Yo tengo la versión miniatura, como la versión de viaje. Casi no lo utilizo, pero bueno, es parte de mi colección. Y ahora se suma este. También tenemos un jabón líquido, que es este que está por aquí. Tenemos una crema corporal y así es como se ve. Si a ti te gusta bastante este aroma y tienes pensado salir de vacaciones, sobre todo a la playa, este aroma queda genial. Y claro que lo vas a poder llevar en tu muleta porque es apenas la cantidad exacta que nos permiten pasar en un avión. Así que ténganlo ahí en cuenta. El siguiente kit es el de aguas de jabuticaba y trae un hidratante corporal en gel y una colonia femenina de jabuticaba. Y... ok. Pensé que lo tenía, pero no está por aquí. Solamente tengo esta que son frutas tropicales, pero seguramente me sale más adelante. Ese no lo tenemos. Tampoco tengo el Krishka Shock con su desodorante corporal, pero no pasa nada. porque este yo ya lo tengo dentro de mi colección de perfumes. Lo amo, me encanta, me encanta. Tal vez me lo pida. Voy a ver si me lo pido. Por acá tenemos otro kit que es el de maracuyá y... ok. Ese tampoco lo tenemos. Este. Este me llama mucho la atención. Déjenme checar primero si lo tengo. Pensé que tenía este, pero no sé si ustedes ya lo checaron. El aromatizador o aromatizante de ambientes ecos maracuyá. Platicando con mi líder ahora que estuve en Ciudad de México y platicando con algunas de mis consultoras, les decía que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando comencé en Natura y que comencé a asistir a eventos como eran los momentos Natura, las chicas que daban el momento, las consultoras o líderes, utilizaban el frescor de maracuyá para ambientar el lugar y era un aroma súper delicioso que se extendía por todo el lugar y como que de esa manera se selló en mí la marca. Yo oía Natura y lo asociaba con maracuyá. No sé si a ti te pasó lo mismo. Cuéntame con qué aroma asociaste Natura. Como que es de esas veces que conoces a alguien y te deja la primera impresión y hueles nuevamente ese aroma y dices, huele a tal persona. Bueno, así me pasaba con maracuyá y Natura. Y cuando vi este dije, ok, se me hace una excelente idea. Honestamente, yo de repente llegué a utilizar también los orescores para aromatizar. Y bueno, si ahora salió uno exclusivo y especial para esto, bueno, pues aquí está. Lamentablemente no viene acá, pero pues no sé, tal vez lo pidamos, yo qué sé. Ok, vamos al siguiente kit que este sí lo tenemos y es el Ecos Acaí más Ecos Castaña. Esta cajita venía un poquito, un poquito rota. Tenemos una crema de Acaí. Esta me encanta, edición especial. Ya ustedes saben que Acaí no sale todo el año y cuando la veo, pues la verdad sí procuro tener una para mí. Así que esta va a ser mi próxima que voy a traer en la bolsa de aquí hasta que se me termine. Y tenemos dos cremitas de castaña en una edición también especial. Ya ustedes conocen la cremita de castaña y junto con este viene un cepillo corporal y viene en una cajita así. Luego en su morralito y el morralito trae ahí la marca de Natura y por acá tenemos el cepillito. Oigan, este cepillo, si no me recuerdo, ya nos habían regalado en algún momento uno como este para una campaña. Pónganme abajo en los comentarios quién se acuerda de este tipo de cepillo. He investigado un poquito, no mucho, pero dicen que es muy bueno el cepillado en seco porque promueve la circulación, ayuda a drenar, bueno, al drenaje linfático y ayuda a exfoliar y remover las células muertas de nuestra piel. Entonces, pues si ustedes saben de esos beneficios o más, pues compártanlos aquí. Yo voy a investigar un poquito más para poder darle uso a este cepillito. Otro de los kits que viene aquí en esta edición especial del Día de las Madres es el cabello radiante y es que sacaron un kit de lumina tanto el shampoo, el acondición y la mascarilla, así. Pero adicional agregaron un cepillo masajeador de la marca Conale. Ya lo estuve viendo, ya. De hecho, les soy bien honesta, yo ya tengo uno. Estas puntitas son de silicón, o sea, no te lastiman para nada. Si tú haces estos movimientos, pues prácticamente te estás masajeando el cuero cabelludo. La idea es que cuando te metas a bañar y te estés tallando el cabello, en vez de que entierres, bueno, mucha gente tiende a enterrarse las uñas para como que rascarse y de esa manera lavar su cabello. Hay quienes son más gentiles y bueno, lo hacen con las yemas, pero justamente para evitar estas dos cosas, ya sea que tú tengas uñas largas y te las estropees o traigas uñas postizas y pues te las vayas a tirar, no sé, yo qué sé. Estos cepillitos fueron diseñados para podernos lavar el cabello sin dañarnos el cuero cabelludo, ni las uñas. Entonces, la verdad es que se los recomiendo muchísimo y ahí les va un tip adicional. Les repito, yo ya tengo uno en mi baño y lo he utilizado, pero lo he utilizado para dos propósitos. El primero, pues sí, claro, para bañarme, para poder masajear correctamente mi cabello y de hecho últimamente lo cuido mucho, bueno, desde hace ya un buen rato, pero si ustedes utilizan el serum nocturno de Pataguar, que es para reducir la caída del cabello, para fortalecer el cuero cabelludo, para hacer que estimule y crezca más, o cualquiera de los serum nocturnos que tenemos en la línea de Lumina, por ejemplo, tenemos el de Caspa, que también es nocturno, hay otro serum que es para hidratar el cabello, si no me equivoco, no tengo ahorita el nombre presente, pero cualquier serum que tú utilices nocturno o mascarilla que vaya en el cuero cabelludo, te recomiendo que utilices este porque el hacerlo, o sea, el aplicar el suerito y hacerlo así estimula la absorción de esta mascarilla y, o en este caso de los serum, y que pueda darte mejores resultados. Se los platico porque yo he estado usando el de Pataguar desde hace ya un rato, sobre todo en la zona de aquí del frente, como que toda la parte de aquí, como, no sé si se le llame coronilla de la cabeza, creo que sí, pasé por un tiempo como de mucho estrés y se me cayó demasiado el cabello y cuando yo hacía esto y me miraba en el espejo, me podía alcanzar a ver como la calvita de esta zona de aquí, entonces lo que hago cada que me lavo el cabello es inmediatamente, además de hacer mi rutina skin care, me pongo el suero de Pataguar, me pongo unas gotitas solo en esta zona de aquí de enfrente y luego me masajeo de esta forma y el producto absorbe mejor, aparte de que no me ensucio los dedos porque ese sí hay que tener cuidado de no ponerlo en ningún otro lado, ¿verdad? Entonces he visto bastante bien el resultado, me voy a tratar de acercar aquí, aquí ya tengo bastante cabello chiquito, pues tengo en todos lados, ¿verdad? Pero sí noté bastante la diferencia en toda la parte de aquí, entonces bueno, ya saben ahí para que lo pueden utilizar y creo que ya me extendí demasiado. El siguiente kit que tengo que también me mandó Natura es la cremita para manos como en una versión más chiquita y la crema de cutículas, uñas y cutículas, también de castaña. Este kit ya lo habíamos tenido en el especial del día de San Valentín, si no me equivoco, el día de los enamorados. Otro kit que tengo que mostrarles es el de Avellan y Casis. Tenemos la cajita con los jabones, tenemos el desodorante en crema, tenemos también el jabón en gel líquido, así es como se ve. De hecho, en mi último viaje les mostré una versión parecida pero en otro aroma, en un aroma como más tropical que ahí tenía en mi stock y ese fue el que me llevé. Y por aquí tenemos la crema corporal. También por aquí tengo los jabones que son edición especial. Esta es una cajita con cuatro jabones y bueno, está ideal ya lista para regalar. Me encanta que dice feliz día y la puedes desprender. Y aquí trae un mensajito súper lindo, esto se me hace súper curioso, no sé si ustedes lo habían visto. Dice un regalo, un afecto, un abrazo para celebrar nuestro vínculo. Y ya, lo cerramos por aquí. Se me hace súper lindo, muy original. Otro kit que también viene es uno que se llama Sensación Reconfortante. Es una rutina para el cuidado corporal y es el Body Splash de frutas rojas, el favorito de muchas, junto con una crema para manos en el mismo aroma y en una edición especial. El otro kit que también me mandó Natura es el que se llama Explosión de fragancia y contiene una crema corporal. Un Body Splash de el mismo aroma, frambuesa. Pero la novedad de este kit es que, además de traer la crema de manos también en esta presentación, tenemos que este kit cuenta con un óleo bifásico. Oigan, esto está súper rico, es ideal para al momento de bañarnos y así es como se ve. Me encantan los colores. No sé, pero este año yo estoy obsesionada con el tono de naranja y rosa. Creo que ya lo he mencionado antes en otro video, pero cuando lo vi, o sea, me encantó, me encantó. Aparte que huele delicioso. De los kits de todo día ya son todos y me emociona muchísimo lo que viene. Ay, es que no, en serio, todo, todos los kits están súper bonitos y no, todavía no me la creo que tengo todos los kits. Bueno, no todos, la mayoría de los kits o los que más me gustan que los tengo aquí conmigo. Vamos a pasar al siguiente kit que tengo aquí conmigo y es el de Cronos. O sea, el de Cronos, tanto la crema de día como la crema de noche, en cualquiera de sus rangos de edad, va a venir acompañado con este neceser. No saben cuántas veces estuve a punto de comprarme esta bolsita porque la veía viral en las redes sociales y decía, yo quiero una. Y de hecho hace no mucho vi una en color café. Me super encantó, pero dije, no, me espero, abstente, abstente, no la necesitas. Y cuando vi que me la mandaron, o sea, no, no, no. O sea, vean, esto me encanta. ¿Y por qué se hizo viral? Porque tú la guardas y cuando la guardas no te ocupa nada de espacio. Es ideal para llevarla en la maleta cuando vas de viaje porque metes aquí todas tus cositas, la guardas y cuando vas a ocuparla, nada más la abres así y ya aquí tienes todo como al alcance. Puedes poner tu maquillaje, tu skin care, no sé. Pero está hermosa, hermosa. Solo que sí, claro, hay que tener más cuidado por el color para que no lo vayamos a ensuciar, pero no importa cómo es, como de bien y piel, podemos limpiarla sin ningún problema. El siguiente kit que tengo aquí conmigo es el de mamá y bebé, pero estoy viendo que es una presentación diferente. Tenemos jabones líquidos y tenemos por aquí una loción. Déjenme sacarla. Porque no se ve como en la revista. Recuerden que hay ocasiones en que ciertos kits no alcanzan a llegar, entonces Natura saca una opción B al kit original para que no nos quedemos sin surtir como el pedido, ¿verdad? Entonces por acá tenemos el jabón líquido. Yo me acuerdo cuando le ponía estos a mis babies, a mis hijos. O sea, ellos crecieron con Natura. Y aquí está la colonia. Huele a bebé, huele riquísimo. Esto está delicioso. Así es como viene. Probablemente, les digo, no encuentren el kit original, pero siempre Natura nos va a dar como alguna otra alternativa, ¿va? Esto, o sea, esto último que viene aquí. Sí alcanzan a ver ahí. Creo que hay esto. Esto último que alcanzan a ver aquí, lo abrí apenas el día de ayer, porque de verdad no he tenido tiempo de revisar todo esto como hasta ahorita, porque me enfoqué en hacer la reseña de las bases, hacer la reseña de una y hacer algunas otras cositas por ahí que tengo programadas para sacar en diferentes momentos en mis redes. Pero esto, esto es otra cosa. Va a llegar en una cajita. Yo sé que a lo mejor muchos ya lo han visto, porque también este tipo de joyeritos es un joyero. Los he visto mucho en redes sociales, los he visto en Shein, los he visto en esas tiendas de cosas como muy baratas. Pero, o sea, es que esto lo hace especial. El estampado que tiene hecho especialmente para Natura, para su sección o para su línea de creer, para ver. O sea, qué bonito está. Lo amé, me encantó. Yo le estaba echando el ojo y dije, ¿será que si me lo pido? Porque digo, si voy a comprar, si lo hubiera querido comprar, yo lo hubiera comprado por fuera, pero había algo que me detenía. Y bueno, cuando lo vi dije, claro que me lo tengo que pedir, pero ahora ya no va a ser necesario. Me lo mandó Natura y yo soy la más feliz. O sea, está súper bonito. Lo mismo, esto es para poder llevar nuestras joyas. Nuestras joyas, aunque sea de fantasía, no importa. Aunque tengas de fantasía, tú ponlas ahí, cuídalas, porque, pues, eso, no sé, representa algo, algo bonito para una. O sea, díganme si no está bonito. ¿Se nota mi emoción? ¿Se nota mi emoción? Me encanta. Me encanta cómo está. Me encanta. Creo que ha sido de las cosas favoritas que han lanzado Natura en los últimos tiempos y que, o sea, me ha gustado mucho. Nótese que me gusta mucho. Ok, eso es todo por los kits especiales del Día de las Madres. Recuerden que también en la última parte tenemos opciones de comprar las cajitas para poder entregar los regalos. Algunas de las cosas vienen con bolsa, otras no, pero por si acaso te hace falta dónde poner tu regalo, pues aquí tenemos opciones, cajas, bolsas grandes y bolsas pequeñas. Y les voy a enseñar lo que tengo extra. Ahora, ciclo 5 fue también especial del Día del Niño y eso olvidé mencionarlo hace un momento, pero Natura también me mandó el shampoo para cabellos ondulados, que es este de aquí, y el shampoo para cabellos lisos. Tiene demasiado tiempo, tiene que ser a lo que tenemos más o menos aquí viviendo, y yo voy a cumplir 4 años aquí, que este shampoo casi ya no lo... Bueno, lo dejé de pedir porque mi hija empezó a utilizar el de Lumina para cabellos lisos naturales y me encanta cómo le huele el cabello, pero claro que pues seguramente lo va a querer o tal vez lo ocupe para algún regalito que ya se nos vienen algunas fiestecitas por ahí. Entonces, pues nada, está súper, súper bonito. También tenemos los perfumes. Estos perfumes son unisex, no hay como que género en estos perfumes porque son muy suavecitos, son frutales y muy fresquitos también. Entonces tengo esto por aquí y por último la maletita de Nature. ¡Uy, está bien cute! Está bonito. Los colores están muy vibrantes, vibrantes me hizo recordar como cuando estaban babies mis niños. Ya no están tan pequeños, pero tal vez voy a preguntarle a mi hija si quiere esta compra cuando va a sus clases de gimnasia, no lo sé. Ya veré en qué lo ocupamos y qué más tengo que mostrarles. Déjenme checar qué me faltó porque si hay cositas, ¿qué me faltaron? Bueno, Natural también me mandó toda la línea de una, que es lanzamiento igual en ciclo 6, toda la edición especial. De hecho, no tengo aquí los labiales ni nada de eso porque ya, o sea, como ya los utilicé los tengo en otro lado porque estoy haciendo pruebas y pruebas y quiero ver si saco algunos looks y demás. Pero aquí tengo el perfume Una Clásico y también me mandó el Una Art. ¿Y qué más? Por acá tengo los desmaquillantes de la línea de fases, el grande y la versión de viaje, que se me hace súper conveniente. Así se ve el chiquito. Recuerden que también en ciclo 5 tuvimos las cremas en esta edición. Estas vinieron en especial de ciclo 5. Si aún estás en ciclo 5, la puedes pedir, pero me parece que la de Azaí, o sea, arrasó, ya no hay. Entonces, afortunadamente me tocó tener una por aquí y tenemos, por aquí les muestro la de Tucumá. Esta edición también salió el año pasado, o sea, me refiero al estampado. Tengo la de castaña. De hecho, tengo todas. Oigan, es que Natura ahora sí se pasó de bueno, o se pasaron de buenos con nosotros, nos consintieron muchísimo. Tengo la crema de castaña. Ahorita para recoger todo mi tiradero. La crema de maracuyá. Y la crema de Ucumá. Así es como se ve. Así que bueno, creo que ya es prácticamente todo. No saben el tiradero que tengo aquí abajo. No se lo imaginan. Ni se los voy a mostrar porque ¿para qué? Tengo también por ahí algunos repuestos. No sé si los alcanzan a ver por ahí. Que vinieron también de promoción en ciclo 5. La idea era que les mostrara como un poco de lo que venía en ciclo 5 y lo que venía en ciclo 6. Pero me comió el tiempo porque tuve una semana fuera de aquí. Entonces me atrasé. Se acabó el ciclo 5 y comenzamos ya el ciclo 6. Entonces ya no podía como hacer mucho por el ciclo 5. Pero como quiera, ya saben que esas cosas, los repuestos van a seguir vigentes en la revista. Hay que aprovechar cuando vengan de promoción. Y bueno, pues ahora sí, por fin hemos terminado. Espero que este video te haya servido, entretenido y pues si fue así y te gustó, házmelo saber en los comentarios y regálame una manita arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal que aquí nos seguimos viendo en un nuevo video próximamente. Así que por ahora me despido. Gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos. Bye.